Caminar para olvidar, para meditar y para evolucionar. Ese era el punto de partida de estos usuarios del proyecto Hombre Granada que han encontrado en la ruta del Sacoveo un mundo muy diferente del que quieren dejar atrás. Con objeto de que descubrieran otra alternativa al uso de su tiempo libre, aparte de la forma como ellos lo habían utilizado, pues para beber, para ponerse, para ir a la discoteca, pues se pensó que fueran conociendo la naturaleza. El camino también les ha permitido experimentar otra clase de convivencia durante los siete días que ha durado el viaje desde Ocebreiro. Porque desde las seis de la mañana que estamos levantados hasta las once de la noche, pues la convivencia es muy cercana, como digo, muy estrecha. Antes de encarar el último tramo, el que separa el monte del gozo de la catedral, es momento para hacer balance. Sobre todo voy pensando en la diferencia de cuando yo vine aquí con los miedos que traía, las vergüenzas, y ahora pues no, ahora me siento más libre. Magdalena no puede disimular sus nervios. Será la primera vez que pise la plaza del Obradoiro, algo que ha estado imaginándose. Algo que me va a abrazar y que voy a dejar allí todo el peso de esa mochila y de esa vida tan larga que llevo y tan dura en el mundo del consumo. La acompañamos para conocer cómo resulta esa experiencia. Y llegado el momento, afloran las emociones. Lo esperaba más pequeño, quizás, ya te lo he dicho. Es algo tan grande, nos sentimos tan pequeños. Objetivo cumplido. La recuperación está un poco más cerca. Y nosotros inmortalizamos ese momento.